Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo a una semana de esta tragedia que lamentablemente ha mutado todo un país aquí en San Cristóbal. Hoy estamos aquí a una semana para saber cuáles son las investigaciones que ha pasado y sobre todo también sobre una población que ha sido destrozada con la pérdida de sus familiares. Pero en este momento vamos a conversar con el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, que está aquí con nosotros y le damos de verdad la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, sacar este tiempo. Yo sé que han sido unos días difíciles tanto para el municipio, pero sobre todo para usted, que es la principal autoridad de aquí de San Cristóbal. A mí me satisface y me complace de una u otra manera poder compartir con ustedes y decirles que estamos a la entera disposición, agradecer de una u otra manera el papel que han jugado los medios de comunicación, que han mantenido informado al país sobre esta tragedia y siempre dispuestos de una u otra manera a responder sus interrogantes. Usted como jefe del gobierno municipal, obviamente ha tenido que hacer un trabajo extraordinario en estos días con todo ese proceso de remoción de escombro, lidiar con las víctimas, lidiar con las necesidades, lidiar con el amor y el dolor colectivo, porque no solamente afectó a las familias que perdieron a algún pariente, sino también al municipio completo y al país. Esta es una situación que se redució al país. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el ayuntamiento para tratar de colaborar para que vuelva a la normalidad San Cristóbal? Mira, permítanme de una u otra manera antes de responder tu pregunta, relatar que el lunes pasado a las 3 y 10 de la tarde nosotros nos encontramos reunidos con los directores y jefes departamentales del ayuntamiento cuando específicamente ahora se produce la explosión. El ayuntamiento está aproximadamente a 300 metros del lugar donde se produjo la explosión y todo el mundo pensaba que era que se había caído el edificio donde nosotros estamos alojados, el edificio del palacio municipal. Nos damos cuenta que fue la onda expansiva que de una u otra manera provocó también ese tuendo en toda la ciudad. Inmediatamente llegamos a la zona donde se estaba produciendo ya el cimiento, el fuego, en compañía del jefe del cuerpo de bomberos, quienes inmediatamente actuaron en el evento. Nosotros somos el primer funcionario público que de una u otra manera está en el lugar del hecho porque los demás estaban en las afueras de San Cristóbal. 20 minutos después, el presidente de la república se comunica conmigo, le explico la realidad, cómo marcha de una u otra manera todo, la cantidad de heridos que ya se preveía que se iba a sacar de ahí y hasta los muertos. Y el presidente de la república inmediatamente envía al ministro de la presidencia que se puso al frente de toda la actividad en términos de las acciones que iba a encarar el presidente de la república o la presidencia de la república en relación a este evento. Señora Carles, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasó aquí ese día? ¿Qué pasó aquí ese lunes? 14 de agosto a las 3 de la tarde. Se produjo una gran explosión. ¿Dónde? En aquel escenario donde ustedes ven específicamente donde está la paramecánica. De plástico, de plástico, se produjo una explosión. A la parte frontal de ese edificio, donde operaba una ferretería. Y ustedes ven el lugar en la mano derecha, ustedes ven también la destrucción. Donde, de un edificio donde funcionaba una veterinaria. Y esa relación de esos edificios, de una otra manera, que el pasado lunes, de una otra manera, tuvieron el impacto directo, primeramente de la explosión y de las ondas expansivas, posteriormente... ...del fuego que brotó de ese lugar a donde están los aparatos, los equipos pesados, en esa área, del... ...del antiguo mercadito de La Pagallana. Ok. Inicialmente hubo la información de que había... ...de que esa detonación y el posterior incendio fue provocado... ...por una caldera. Pero una empresa recicladora de plástico no utiliza caldera. No había... No había un tanque de gas gigantesco que con un escape pudiera desatar y provocar una chispa que generara el incendio. Entonces hay... ...conjuntamente con el J2 del ejército, penetraron de una u otra manera la zona y han estado buscando de una u otra manera los elementos que le permitan hacer el informe que me imagino ya está en manos del señor presidente de la República. Lo que uno tiene entendido que pasó ahí era que ahí de una u otra manera la recicladora operaba con muchos químicos y los químicos de una u otra manera produjeron esa gran explosión. Yo le decía a los técnicos del Cuerpo Bombero que cómo un químico podía producir una explosión tan grande y nos dice que sí, que todo es posible y en el expediente que hace la Procuraduría General de la República en términos del hecho hace mención de una u otra manera a la presencia de químicos en esa zona que era una zona para reciclar inmediatamente. No entendemos las razones por las cuales de una u otra manera había químicos y se tiene entendido, igualmente está establecido en el expediente que en el mes de marzo varias personas habían resultado heridas en ese mismo espacio. En un incendio, ¿verdad? Exactamente. En un incendio también... ¿Ustedes sabían el ayuntamiento también producido? ¿De ese incendio le pasó el señor alcalde? Claro que sí. ¿Por qué no tomaron el incendio? Recuérdense, recuérdense, que quienes propician de una u otra manera la investigación de un incendio pequeño es el cuerpo de bomberos. ¿Cómo lo medimos usted, señor alcalde? El cuerpo de bomberos inmediatamente cuando se produjo ese evento sacaron lo químico hacia afuera y de una u otra manera lo entregaron a quien tenían que entregarle. ¿Ustedes entienden? Porque resulta ser que nosotros como ciudadanos somos un organismo que estamos autorizados para nosotros decidir qué hacer en términos de una cosa natural. Señor alcalde, permiso. Nosotros simplemente... Permiso, señor alcalde. En este sentido, usted es la principal autoridad de aquí... El cuerpo de bomberos jugó su papel. Ok, pero se supone que el ayuntamiento tiene que tener... El cuerpo de bomberos... Pero permiso, déjeme explicarle. No, explicarte yo a ti. Déjeme yo explicarle. Pero explicarte yo a ti cómo que funciona el asunto, porque a veces, a veces, yo soy periodista, a veces la gente no investiga cuál es la razón real y cuáles son los ciudadanos. Pero se supone que el ayuntamiento tiene que tener supervisores. Eso es lo que le quiero preguntar. El cuerpo de bomberos, que es una dependencia del ayuntamiento, del municipio de San Cristóbal, tomó la medida de rigor, sacó de una u otra manera a los químicos y de una u otra manera informó a donde debía informar sobre la presencia de esos químicos ahí. Entonces, después... Entonces, después de que sacaron esos químicos, en marzo pasado, cuando hubo un conato de incendio que, gracias a Dios, nos produjo víctimas mortales, y pasó después... Produjo alguna quemadura. Sí, pero ¿por qué entonces volvieron a ser utilizados esos químicos ahí? ¿Y por qué no se tomó medidas? El problema es que en esa área funcionaban 17 negocios comerciales. Que de una u otra manera, según la patente, según de otra manera, según de otra manera, la disponibilidad en términos de lo que hacían era cosa muy diferente, de otra manera, a lo que había en las entrañas de cada uno de los locales. O sea, ellos operaban un negocio distinto al que tenían público, entonces estaban violentando la permisología que les fue otorgada. Y ni siquiera, ni siquiera, las personas que de otra manera estaban ubicadas en esos locales tenían autorización del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué no tomaron medidas usted como ayuntamiento, que si fue la autoridad en ese sentido? Porque resulta ser que nosotros somos una institución y como institución respetamos las otras instituciones. No, 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 señor alcalde, señor alcalde, con todo el respeto, discúlpeme. Yo entiendo que usted como alcalde, y tengo entendido que los alcaldes son las principales autoridades de un municipio. Se supone que ustedes están para velar la vida y la integridad de cada ciudadano. Si a usted le ocurre una situación de este índole en su municipio, tienen que tomar medidas o hacer un llamado a las otras entidades, pero mientras llegan las otras entidades, ustedes tienen la responsabilidad. Te permití que hiciera el interrogante para corregirte ahora, para corregirte en pleno. Ustedes sí, y a ti, en principio, y quiero que te lo meten en la cabeza. No, 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 yo lo estoy escuchando y no estoy escuchando y no estoy escuchando y tratando de entender. Que los técnicos, escucha, que los técnicos, que los técnicos que trabajan en áreas de esa naturaleza son el cuerpo de bomberos, que son una dependencia del ayuntamiento del municipio de San Cristóbal. Nos mantienen informados de los eventos que se producen con esa característica. Se toman las medidas que ellos entienden necesarias y se recomiendan que se han hecho. Eso lo hizo el cuerpo de bomberos del municipio de San Cristóbal, a los dueños, de una u otra manera, y a las otras instituciones que merecían estar informadas sobre eso. El ayuntamiento, como tal, a través de ese órgano, que igual que si fuera una dirección, cumplió con su rol en términos de explicar las cosas que había que hacer en términos de lo que había pasado en el mes de marzo. En el mes de marzo, resulta ser que nosotros, como ayuntamiento del municipio de San Cristóbal, somos una institución que solamente damos permiso para la utilización del suelo del municipio de San Cristóbal. Y en esa relación nosotros tenemos un departamento que se llama Planificación. ¿No tenían? ¿No tenían permiso? La dirección. ¿Todos? No tenían permiso. No tenían permiso ninguno. Pero entonces, ¿por qué ahí esto se metró el departamento? Te explico, te explico, si me permite, te explico. No, estoy diciendo la interrogante, para que el público pueda entender y yo también. Te explico, si me permite, porque díste la interrogante, y yo te escuché para poder explicarte. Una cuna trae otra. En el mes de enero del año 2021, nosotros comenzamos un proceso de conversación con los comerciantes que de otra manera operaban en esa plaza, que como te decía en principio, eran 16, pero que ninguno tenía autorización del ayuntamiento del municipio de San Cristóbal. ¿Por qué no tenían autorización? Porque hace muchos tiempos atrás, el ayuntamiento en época de 20, 25, 30 años, decidió arrendar esos espacios a personas determinadas. Esas personas determinadas ellos mismos asumían el rol de que esos locales les pertenecían, y ellos mismos los ultrapasaban uno a otra persona. Ese fue de otra manera el diario vivir de todos los locales. Cuando nosotros llegamos a la gestión en el año 2020, precisamente el 24 de abril, nosotros decidimos recuperar todos los espacios. ¿Por qué decidimos recuperar todos los espacios? Porque el gobierno de otra manera nos había prometido ayudarnos a construir un parqueo municipal. Lo primero que hacemos es que mediante acto de Aguacil solicitamos a la persona que operaba en los locales, estoy hablando de enero del año 2021, y de una u otra manera se hacen los actos de Aguacil se notifica todo el mundo y entramos entonces en ese proceso de conversación. Pero entonces en ese proceso de conversación vino al parecer una controversia porque recogimos informaciones aquí anoche usted nos confirmará o no o nos aclarará ¿verdad? Para arrojar un poquito de luz y lo que entendimos fue que había un conflicto entre el ayuntamiento y los propietarios de los negocios y que inclusive usted en lo personal había tenido confrontaciones con parte de los propietarios de los negocios. no hubo ningún tipo de... Entonces señora que le disculpe volviendo atrás para yo poder entenderlo si realmente había estas localidades no tenían el permiso que deben contar del ayuntamiento y pasó una situación en marzo yo insisto porque el ayuntamiento en este caso como yo no tenía ni siquiera el permiso de suelo tomó medidas estábamos en el acto fundamental de uno lograr que posteriormente las autoridades correspondientes nos dieran los permisos si ellos desistían de salir de los locales de una u otra manera de desalojarlos de los lugares pero resulta que llegamos a un acuerdo con ellos llegamos a un acuerdo fundamentalmente la Procuraduría General en términos de San Cristóbal son los que dan autorización para uno para desalojar de una u otra manera cualquier espacio que esté ocupado por una persona de manera irregular ¿con otra entidad que está... fundamentalmente la Procuraduría es la que da la fuerza pública para eso aquí hay dos puntos que quisiera que no hay eso no es perdón eso no es el abogado del Estado el que dan el permiso para desalojarlo en el caso particular a través de nosotros la solicitud a la Procuraduría General de la República que son las entidades que de otra manera tienen presencia en los municipios del país ¿y ustedes enviaron la solicitud al alcalde? digo que no porque resulta que nos reunimos con todos los comerciantes y los comerciantes mediante un acuerdo habían decidido salir de los locales de los locales estoy hablando en enero del año 21 en el año de la región como ustedes han podido observar si han ido a los lugares donde se produjo el desastre de esos 16 negocios que habían ahí solamente quedaban Vidal Plat que era de una u otra manera el que no se había ido pero estaba cargando los materiales de desastre al final de la jornada se firmó un compromiso en el que el ayuntamiento se comprometía con los comerciantes que operaban los locales comerciales que después que se construyera el parqueo municipal como iba a haber una área de negocio le íbamos a dar las facilidades para que ellos vivieran de una u otra manera ellos fueran los primeros tomados en cuenta para volver de una u otra manera a esos lugares a ocupar los espacios que tradicionalmente tenían ahí había habido un acuerdo nadie había nadie se había opuesto a que de una u otra manera se abandonara para que se construyera el parqueo municipal señor alcalde hay dos interrogantes que me gustaría hacerle antes de finalizar la entrevista hay muchas especulaciones con relación a esto un día antes habían empleados del ayuntamiento supuestamente según se ha hecho viral en un video de las redes sociales donde ellos hablaban de explosivos se ha hecho viral ese video en las redes sociales incluso me enviaron recientemente que les voy a mostrar las imágenes personas de aquí que recibían alrededor de de esta parte municiones que supuestamente contaron pero otra parte esta empresa de Vidal Plas según el ministerio público o según informaciones que se ha mostrado en los medios de comunicación pertenece a un asistente ejecutivo del despacho del coordinador Francisco Antonio Tony Peña Guava mejor conocido el nombre de él es Armando Vidal entonces tengo dos interrogantes primero las autoridades están en este caso cuidando la imagen de este señor porque todavía a una semana no tenemos realmente un informe formal de qué fue lo que pasó el gobierno lo está cuidando él porque estamos hablando de un tema político y en el otro caso si es así el video donde supuestamente hay municiones el ayuntamiento está ocultando algo correlacional lo que pasa es que yo no vine aquí a hablar de su puesto ahí completo estará informado de lo que sucedió ahí no hay razón no hay razón para ocultar lo que pasó ahí que todo el mundo todo el mundo piensa de una otra manera de una manera diferente pero yo siempre he dicho que nosotros tenemos que esperar a quien ellos iban a entregar los resultados de esa investigación era el presidente de la república porque el presidente de la república personalmente autorizó a que una comisión trabajara en ese sentido estoy completamente seguro que en esta semana se sabrán los resultados porque no es un resultado para complacer a la opinión pública es un resultado sustentado en la investigación y yo sé que como este ha sido un acontecimiento que ha marcado el país ellos de una otra manera han estado haciendo la investigación con el rigor que se requiere para que no quede duda de lo que sucedió en ese periodo de la vida el plan insisto que hay de cierto de que pertenece a un asistente en este caso de Peña Guadal nosotros nunca hemos tenido portáticos no olvidar nunca pero si teníamos una conversación con los dueños de negocios eso lo hacía eso lo hacía la consultoría jurídica del ayuntamiento del municipio de San Cristóbal la consultoría jurídica del ayuntamiento de San Cristóbal fue que llegó a acuerdo con ellos fundamentado en que cuando se construyera el nuevo parque municipal a ellos se les iba a dar un espacio también para que podieran ejercer el derecho comercial que ya tenían en los locales que lo iban a ser demolidos pero pusiendo el ayuntamiento siendo el consultor jurídico que tiene contacto con Vidal entonces estamos hablando igual o sea el consultoría de su gestión señor alcalde recuérdense lo que yo le he dicho recuérdense lo que yo le he dicho que ahí no había ningún tipo de inconveniente en términos de abandonar los locales como no había como no había oposición entonces no había confrontación las cosas se manejaban en el organismo del ayuntamiento que de una u otra manera tenía autoridad ¿por qué razón? porque si todos habían convenido en salir de los locales no era un problema para el ayuntamiento pero estamos hablando de una persona relacionada al gobierno señor alcalde y deja mucho que decir en este momento podían haber una, dos, tres, cuatro hasta 16 gente ligada al gobierno pero de una u otra manera habían combinado con el ayuntamiento abandonar de una u otra manera los espacios que ocupaban de manera ilegal en el antiguo mercado de la palla el gobierno anunció un plan de ayudas para socorrer a las víctimas inclusive 50 mil pesos a las personas que fueron impactadas sus viviendas 20 mil pesos mensuales hasta diciembre a aquellos que están heridos o que fueron heridos ¿cuál es la labor del ayuntamiento en este plan de ayudas? todo ese plan de una u otra manera se está ejecutando directamente a través de la gobernación a través de la gobernación hay una comisión que se ha creado y está trabajando con lo damnificado con la gente que de una u otra manera salieron lesionados de ese evento y yo sé que de una u otra manera ellos también explicarán la manera en que ha estado fluyendo de una u otra manera esa ayuda que prometió el gobierno pero eso lo está haciendo directamente la gobernación nosotros no hemos estado concentrando posterior a ese evento a la normalidad a que la normalidad llegue al municipio de San Cristóbal como ustedes pueden ver ya el tránsito está un poco más fluido en el municipio de San Cristóbal decidimos aislar toda esta parte entre la doctor Bioso y la Francisco J. Penado con la intención de que los vehículos que transiten por ahí no provoque un movimiento que pueda de una u otra manera echar hacia abajo de una u otra manera esos locales comerciales que en las próximas horas serán demolidos todos bueno señor alcalde gracias por haber estado con nosotros de verdad muy lamentable esta tragedia que ha conmocionado a todo el país y al mundo gracias por sacar este momento y estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes comenzamos con José Montaz alcalde del municipio de San Cristóbal en esta cobertura especial en este programa especial del maturino su mundo aquí en la zona cero donde hace una semana una fatídica explosión acabó con las vidas de 32 personas e impactó a decenas de familias de aquí de San Cristóbal así es vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retotemos vamos a hacer contacto con nuestros compañeros desde el estudio en Santo Domingo vamos a la pausa su mundo TV